Bueno, ¿cómo organizamos la foto esta que nos descargamos aquí en el escritorio? Pues yo le doy al botón derecho, donde le dé, me sale un menú. Este menú se llama menú objeto, y depende del objeto al que le dé. En el escritorio sale por ejemplo la resolución y otras cosas. Pero yo quiero crear una carpeta, nuevo carpeta. Vamos a ponerle animales. Y le doy a intro. Y ahora, ¿cómo meto todas las fotos dentro? Pues a un rectángulo que contenga todas las fotos. Ahora están todas las fotos seleccionadas. Pulso en una cualquiera, y me las llevo todas aquí dentro. Y suelto. Como las tengo todas seleccionadas, lo suelto, y ya está la foto dentro. Ahora, si hago doble clic, sale ahora la carpeta animales. Vale, y ahí está la la serie de fotos. Y ahora la voy a organizar. Botón derecho, nuevo, carapeleta. Ya volé mamíferos. Bien, llegada a traer carapeleta. Botón derecho, nuevo, carapeleta. Aves. Botón derecho, nuevo, carapeleta. Reptilides. Fíjate que se organizan alfabéticamente. ¿Vale? Entonces yo podría ir arrastrando, por ejemplo, búfalo, que es un mamífero. Puedo ir arrastrando a mamífero. León, que es un mamífero. Puedo ir arrastrando a mamífero. Pero si tuviera 100 fotos, no iba ahí una por una. Puedo seleccionar varios archivos a la ave. ¿Cómo? Pulsando la tecla control. Por ejemplo, las aves. Hago clic en el cilguero. Y ahora si queréis seleccionar más fotos. Pulso la tecla control. La dejo pulsar. Y le doy aquí águila. Y ahora están seleccionadas las dos aves. Si quiero quitar la selección, hago clic fuera y ya está. Pero si quiero seleccionar, selecciono una. Pulso control. Y podéis seleccionar todas las que quieras. Esto se llama agregar a la selección. Vas añadiendo archivos a la selección. Añadir. Entonces uno que tiene los dos. La dejo a ave. Pulsa. Y ahora la dejo a la aves. Y lo suelta. Y ya está. Y ahora hago lo mismo por volver a retirar. Pulso 1. Pulso control. Y lo dejo pulsar. Y le doy a la gargantilla. Suelto. Pulso uno cualquiera de la dejo a la 2. Y le doy a la gargantilla a la retirar. Y le doy a la suelto. Y ya tengo las dos fotos de la retirar ahí. ¿Vale? Ahora imagínate que me quedo descargado a otra foto. Por ejemplo, un sapo. ¿Sabes lo que es un sapo? Sapo. Eso es un sapo. Es un anfibio. ¿Pero no es un sapo? Rana. Las ranas son más pequeñillas. Pero no. Son más pequeñillas. Botón de derecho. Si quiero guardar una foto, le doy a guardar imagen común. Pero por defecto, él me la guarda en la última carpeta. En el escritorio. Me meto en el male. Y yo desde aquí de dentro, puedo crear una carpeta. Amfibios. Uy, he creado dos carpetas. Voy a borrar esta. Botón de derecho. El de lineal. Vale. Me meten en anfibios. Y el sapo me meten en la carpeta anfibios. ¿Vale? Y una rana. Con más chiquetilla. Ah, una rana pequeña. Sí. Se llaman anuros. Son anfibios anuros. Aprendemos que no es la rana. Son anfibios, solo las ranas y las alamandas dentro. Y poco más. Las ranas, los alapos, las alamandas dentro. Y fíjate que aquí. Tengo los anfibios. Que acabo de guardar. Está acá que van a dar cuenta o no. Más pañabos hoy todavía. Yo tengo la carpeta esta. De animales. Pero como son fotos. La quiero meter en la carpeta de imagen. ¿Vale? Entonces me vengo aquí. Esta carpeta la restauro. Esto se llama restaurar. Y la coloco en un sitio apropiado. Y ahora le hago los animales. Aquí la imagen. Uy. Ahí. Y lo suelto. Y ya lo tengo aquí. Sí. Y ya lo suelto.